hay gente que siempre me dice no venejer regalame diamantes si quieres ganar diamantes gente fácil y rápido y gratis que lo más importante lo único tiene que ir es al link de la descripción que hay en esa página van a tener una banda de métodos para ganar diamantes así que qué estás esperando amigo anda ya y ganate diamantes y papá y qué pasa gente estamos acá con un nuevo vídeo para ganar esta vez traigo un vídeo de mi cuenta o sea mi cuenta de free fire porque no tenía ni idea de qué grabar y dije apura un vídeo mi cuenta no porque estoy pensando en hacer un sorteo en mi cuenta de una cuenta que está y está hablando con un amigo y se me vino esa idea de sortear una cuenta que está así que perfecto amigos como ustedes saben y se hace poco un sorteo un sorteo nada que ver un vídeo de mi cuenta entonces hoy lo voy a traer de vuelta como fue apoyado y no lo subo hace mucho y somos más gente somos 20 mil suscriptores gente muchas gracias muchas gracias ya somos 20 mil personas en el canal amigo o sea puede ser poco para alguno pero para mí es una banda o sea 20 mil personas te imaginas es que llenamos una la palusa ya deja pero no van ahí todo no pero solamente mi persona pero bueno hoy vamos a enseñar la cuenta y primero vamos a ir con lo más por así decirlo no tan importante vamos a ir con mascota aunque si es importante pero tampoco para tanto tengo este tengo el gatito que todo el mundo lo tiene creo el perro este que ya volumen no se esperan en este ya no creo que lo tenga mucha gente tengo este y el panda y ni uno más y bueno en mi cuenta de eeuu tengo este y creo que ya después no me compré más porque ya como que free fire ya no le cargando diamantes ya es como más sortear y todo eso maravillosa jugada así como no ahora vamos con la con los personajes porque los personajes obviamente es importante también vamos a darle acá cambiar no tengo tantos personajes pero si tengo muchos cuando me faltan 1 2 3 4 5 6 7 8 personajes ya me falta olivia o sea what the fuck o sea quien quien no tiene olivia pero bueno acá están algunos personajes que tengo acá ahí y acá arriba están los más buenos por así decirlo acá está antonio paloma bus con caroline hayato a 124 que para mí es el mejor personaje de todos joseph laura rafael y moco ahí están arriba los mejores o sea ahí queda de nascar esta esta foto de para la miniatura perfecto y ahora ya vamos ahí con lo más importante creo porque yo prefiero mirar más la colección que la ropa pero bueno vamos ahora con colección como saben ahí llega diamante 1 gente y bueno quiero decirles que se suscriban al canal amigo den like y también vayan a comentar ahí y tienen que seguir ministrar ansios y no hubo energía pocas y van a estar participando en un suyo y vamos a estar participando en un sorteo de 300 diamantes van a ver tres ganadores y gente perdonen que los saque acá este vídeo me costó grabar una banda porque todos empezaron a mandar o sea una banda de gente tengo ya tengo lleno lo amigo lleno la mayoría son suscriptores y amigos también una banda también y me mandan cada rato y no puedo grabar el vídeo o sea tuve que parar el vídeo para poner rechazar por cinco minutos como 20 a 20 personas y bueno vamos a mostrar así el fondo que son estos no tengo tanto pero para qué crees tanto fondo no me entienden nada igual ahora que me doy cuenta si son mucho iguales sí 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 son muchos sí creo que sí son muchos oro no es una cuenta tan veterana o tan chetada pero tampoco es una tan mala me entienden o sea no está ni en eso ni en eso no está ni en eso ni en eso nadie bueno sacamos una caudita y para la miniatura perfecto bueno no está ahí está vamos a matar que avatar también no son tan buenos pero si tengo ahí unos pares que siempre son los mismos siempre uso uno que combine con el coso de loico de acá y está bueno por ejemplo este lo uso uso también el rojo donde está este también y así voy usando así cambiando entre colores rojos pasa con una captura y perfecto vamos a ir a caja botina ahora que acá ya está más o menos lo importante no este está buen ardo para mí está buen ardo este también hoy hoy él también este ya no tanto tengo algunos ahí no puedo grabar un vídeo tranquilo gente voy a tener que empezar a eliminar a la gente no es mala persona pero sino que no puedo grabar literal estamos este acá este es épico este también este también me gusta aunque no tenga el cosito ese es que lo ganas una banda bueno tenemos ahí algunas cajas y listo vamos a mochila ahora que acá también a no sacamos captura acá en las cajas vamos a capturar ahí ahí perfecto brother ahí está vamos a mochila ahora que también acá es muy importante las mochilitas tenemos primero la rosita esta que creo que todo lo tienen por la luz roya de diamante tenemos esta y vamos a mostrarla así por arriba porque no quiero mostrar así cada una esta está muy pero que muy buena va para mí me encanta o sea a mí me encanta pero ver sacamos una capturita y también para la miniatura y vamos a mostrarlo ahí está también supuestamente era muy buena pero a mí me gustó porque tapaba mucho la la pantalla y no me gustaba entonces no me no la uso ni nada tengo todas estas era también está buena pero no es de las que yo usaría no ahora vamos a paracaídas que también no son tan buenos pero tengo algunos hay que más o menos zafan no sé que hay muchos mejores pero bueno yo uso siempre cualquiera totales paracaídas no lo veo tanto o sea me estoy dando cuenta que esto es corpio y ellos y de escorpio así vamos a equiparlo y de y bueno tenemos hasta ahí tabla de surf ahora ya vamos ya con lo épico que ya la tabla sur creo que no cambia ni una o sea que no tengo nuevas de que hice el último creo no sé seguro que sí igual tengo acá éste fue que me lo regalaron en un directo encima nana clave acá tenemos otra que está tan buen arda creo que era un pase élite ahora tenemos este que también está buena que era un pase él y también quiero y bajamos ahí y ahí tenemos una banda hubo éste me gustaba mucho que fue el pase élite gamer tenemos está 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 tenemos una banda y está muy buena bro tenemos ahí una banda de patinetas ahí está ahora vamos con las skins de armas que tengo muchas de la m4 a 1 o sea tengo 1 2 3 4 5 6 amigos a what the fuck pero bueno vamos a capturar y también a la skin de armas tenemos que ser la miniatura buena ahí tenemos tres de escopetas tenemos una tenemos una nager 5 de acá con el 173 de mp 40 y lo peor es que son todas permanentes o sea no es que son horas son días o algo así ahí tenemos 33 de m de la mp 51 de esta arma esta arma no la uso casi nunca la m 14 pero igual la tengo ahí las cartas me tengo 1 2 3 4 5 6 7 what the fuck tengo una banda de skin gente de algunas armas tengo dos de la grosa tengo 4 la mp 40 bueno esa la tengo por 18 días pero antes yo no tenía ni una mp 40 o sea después que me tocó una me empezaron a tocar una banda o sea yo estaba mal porque la mp 40 era la norma que yo más usaba y todo bueno casi mojando tengo tres de la sks pero una está por días tengo dos de la carne 98 una de lanzapapas que no está tan buena pero igual para tener lanzapapas o sea está buena no entendí lo que voy a decir esta gente esta tiene doble velocidad disparo gente y no saben cómo pega esta arma chavales de aire español bueno acá tenemos también dos de paz que me gusta más y está no sé por qué tengo aquí para la verde ni idea y acá tengo de la m60 y su que pasó que se quedó guiado brother hasta tengo la m60 estas dos que la roja uff la roja está buena tengo la p90 acá también tengo de la a 94 que ésta me gusta mucho la verdad así rojo me encanta tengo la sg 15 tengo creo que tengo una creo que me faltan pocas armas bueno acá tengo una banda de skin y granadas y tengo la normal de la pared lo que tienen todos vehículos tengo estos dos nomás lo vimos que en el otro vídeo emote también tenemos que mostrar hayan sacar captura y está y hemos que tengo todos estos lo que aparecen primero creo que mi favorito si tuviera que elegir uno es este o obviamente gente el aplauso oa la risa para mí estos dos son los que más uso amigos son buenas de todo y ahora siguiente vamos con la ropa que acabo estar buen tiempo creo así que bueno vamos a mostrar así por arriba que estos son los gorros que tengo una banda ahí está lo de mujeres no se van a montar muy bien pero bueno vamos a pasarla y ahora vamos a mostrarlo acá lo de la cabeza y todo eso y vamos bajando ahí tengo la máscara está que tiene todo el mundo eso me la regalo un amigo igual y bajamos ahí bajamos 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 perfecto damos más con la remera y ya esto es más importante y tenemos una banda acá perfecto seguimos bajando tengo el chaleco este amigo que sale una banda de diamante o sea what the fuck por eso digo que más o menos chetada tengo este rojo también que por eso digo que chetada que tengo los set completos o sea si mojando está la única remera que tengo f en el chat y no es por los por dos gente usé 10 por dos nomás y después no lo pude comprar más y también lo usé en plata o sea no entendía nada bueno seguimos bajando hay una banda bueno acá hay algunas cosas que son de veterano bajamos y mojando a la ahí está a la dije bueno yo soy medio no sé medio está un y medio estadounidense nada que si medio español así que bueno vamos a buscar ahora los pantalones a mostrarlos también tengo el del coso el que yo te dije que el que yo dije que lo tengo completo tengo este que yo no me acuerdo donde me tocó pero no lo compré tengo el del coso también tengo el set completo ese seguimos bajando seguimos bajando seguimos bajando usted lo ponen en coso lento si lo quieren ver todo completo acá las zapatillas que esa batalla la verdad no me gustan casi ninguna de estas son las que siempre huy huy esta zona que siempre uso o las blancas las gruesas ahora voy a mostrar estas o si no estas y bajamos bajamos las normales de todo el mundo las grises y ahora vamos conocer que acá tengo a algunos que son esos tengo el ninja de 1500 diamantes que me lo regalaron en directo el mismo que me robó la patineta tengo el coso este rosa tengo el astronauta y este que me tocó en la luz rosa con este y este también no me acuerdo como lo haré pero ahora vamos a buscar acá algunas cosas consumibles que tengo también para mostrar 6 piedras tengo 6 piedras tengo guardia fajas bajamos ahí hasta tengo un cambio de nombre y bueno gente hasta que voy a terminar el directo nada que ver estamos tan acostumbrado a hacer directo gente hoy seguro que no habrá directo lo siento estoy tan acostumbrado a hacer vídeo y por fe porque no hace directo seguro porque tengo una tarea gente tengo tengo una tarea y tengo que hacer tarea y bueno gente ahora si voy a dejar vídeo por acá si les ha gustado por favor dejen su like dejen su like si quieren otro vídeo de cuenta chetada y por favor suscríbanse para participar en un sorteo de diamantes y también gente síganme en instagram para estar participando obviamente porque si me siguen en instagram y no se suscriben o se suscriben y no me siguen en instagram no van a estar participando en el sorteo y ahora sí yo soy no vengé y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y y y y y y y